El costo de la canasta básica alimentaria medida por la Fundación Colsecor, en la que se relevaron 34 localidades de 7 provincias distintas, tuvo un aumento del 0,5% en promedio en noviembre con respecto a octubre. Esto mantiene el valor de la canasta básica para un adulto equivalente en poco más de 130.000 mensuales y poco más de 400.000 pesos para una familia de 4 integrantes. Por segundo mes consecutivo, el costo de la canasta básica alimentaria tuvo un aumento menor al 1% y esto provocó una baja marcada en la inflación anual acumulada, que pasó del 178% interanual al 143,5%. En este mes en particular, la baja estuvo explicada principalmente en bajas estacionales como la papa y la cebolla, pero también un descenso en quesos y yogures, que fueron los productos que más habían aumentado en el año. Esto se vio complementado por una baja generalizada en otros productos, aunque con menor impacto, que fueron 28 de los 55 productos de la canasta que bajaron o mantuvieron el precio intermensualmente. Además, también se ve que este fenómeno fue generalizado a nivel geográfico, ya que 17 de las 34 localidades elevadas bajaron o mantuvieron el costo de la canasta básica de octubre en noviembre. Con respecto al precio de la carne vacuna, este mes en promedio aumentó un 1% y sigue manteniendo un aumento acumulado muy por debajo del promedio. 116 aumentó en un año la carne, mientras que decíamos que la canasta aumentó un 143%. Esto es importante porque el peso del bloque de la carne vacuna en la canasta es muy importante y porque a fin de año el precio suele aumentar por suba de demanda. De hecho, en las localidades que sí mostraron un aumento por encima del promedio, se vio explicado en gran parte por aumento de la carne vacuna.